¡Tranquila, tranquila, por favor! Perdón, perdón. ¿Se me nota? ¿Se me notó? No, no, no se te nota. No, 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 para nada. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para Guadalupe. También de pie me pongo. ¡Qué tremendo! Que es verdad, me contó un pajarito que te esperó con carteles. Papá, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, papá. Vamos campeón. La verdad que impresionante. La fama es linda. Qué linda, qué linda, qué linda. La familia lo vive con la misma intensidad que vive. Sí, sí, y lo peor de todo es que ellos no pueden hacer nada. Sufren conmigo y, bueno, desde su lugar tratan de colaborar con su energía. ¿Y cómo se ve este proceso? Porque uno ve que el fútbol, por más de que uno haga un montón de méritos y haga todo bien, están también la suerte, ese día, lo que sucede. Ah, es tremendo. Vos tratás de dejar cosas o lo mínimo liberado al azar, pero bueno, el azar en el fútbol muchas veces pasa, ¿no? Una pelota que pega en el palo y se va, una que entra, te define un gol, un partido, un campeonato y un puesto de trabajo. Así nomás. Pasás de ser el mejor porque ganaste a el peor. Y bueno, y eso la verdad que se tendría que cambiar, pero es tan pasional acá el fútbol. Y un poco eso, sin decirnos, obviamente, porque no somos periodistas deportivos, quiero que lo sepas, pero tenemos datos, un poco es casi, estamos ahí, estamos rozando, un poco eso es lo que te lleva a no tener una decisión clara de cómo puede ser tu futuro también, ¿no? Sí, claro. Por ese tipo de cosas que pasan, que de repente decís vos, ¿por qué tiene que ser así, no? Sí, y aparte, mirá, la verdad, acá en Uruguay, vos cuando te vas a dirigir afuera, está bueno, primero porque también se gana bien, dirigís siendo lo máximo de profesional, pero no estás en tu país, no estás el hecho de que salís y te dicen, hay que ganar esto, no sé qué, lo otro. Sí, sí, podés cumplir todo ese proyecto que tenés sin estrés. Sin estrés, y si te va mal, nos damos la mano. Acá es tremendo, la verdad, la presión. Ahora, ahí está, pero tiene una diferencia dirigir a Peñarol o a Nacional en ese aspecto, ¿no? Esa presión que decís. No, yo creo que tanto los de Peñarol como los de Nacional tienen la misma presión, es para los dos lados. Sí, sí, por eso te digo, alguien viene en el exterior a dirigir a Peñarol o a Nacional. Ah, sí, sí, totalmente. Yo calculo que, por ejemplo, no sé, uno de Rosario, que dirija Rosario Central y otro New, debe tener la misma presión en Rosario y diferente si viene a dirigir de repente acá, ¿no? Cuando vos dirigís en el país donde vivís, creo que se multiplica. Álvaro, ahora mirá a uno de los titulares y hablaba del entrenador milagroso. Pero es increíble, pero la verdad que entraste a Nacional en dos momentos donde estaba complicada la cosa y no te dio miedo, sino saliste para adelante y agarraste ese fierro caliente. La verdad que sí. Bueno, la primera vez para mí era una oportunidad, porque yo, bueno, dirigir un equipo como Nacional nunca había tenido esa posibilidad. Y me fue bárbaro. Tuve la posibilidad de ganar la apertura con mucha diferencia. Entonces, después todo el resto del año fue mucho más tranquilo. Pero esta vez realmente hubo un momento que pasé mal, porque claro, heredamos nueve o agarramos el equipo diez puntos abajo de Fénix, nueve de Peñalol, sin margen de error, a veces jugando bien, otras veces jugando mal. Muchas veces la gente criticando, como si yo hubiera perdido la mayoría de los puntos. Y la verdad que yo lo único que hacía era recortar distancia, recortar distancia. Y bueno, llegó un momento que habíamos sacado buena distancia, la perdimos. Y ahí otra vez, volviste a ser él. Claro, y otra vez, no, ahora perdimos. Pero bueno, yo seguía en realidad sacando diez puntos de ventaja. Y por eso te dedicás a la música ahora. Ahora sí. Ahora te voy a salir con los clappers. Qué antigüedad, ¿no? Te presento en el Teatro Verano. No, en eso de las críticas que decías, hablaba mucho del entrenador que eras defensivo y vos irónicamente dijiste, bueno, qué loco el entrenador defensivo que sale campeón y es goleador. Sí, sí, sí. Bueno, porque a veces te duelen mucho las críticas porque se piensan que, bueno, cada uno ve el fútbol como quiere, ¿no? Y lo interpreta como quiere. Muchos se piensan que solamente buscando el arco rival vas a ganar los partidos. Yo pienso que es un equilibrio. Yo, mi fundamento es, primero para atacar el arco rival tengo que recuperar la pelota y defender el mío. Bueno, parto desde ahí. Hay otros que no, solamente dicen, bueno, tengo la pelota, ¿cómo hago? Y se preocupan poco por la defensa y muchas veces meten muchos goles, pero le meten más y pierden los partidos. Bueno, vos eras un poco así en la cancha, ¿no? Sí. Cuando jugabas eras recuperar la pelota y dársela al más habilidoso. Tomá, manejala vos. ¿La recupero acá? Tomá. La recupero, tomá. Y muy atento siempre a, por ejemplo, a los laterales que subían para hacerle las coberturas. Si un defensa se iba porque cortaba una pelota. Yo, en lo mío, ¿no? La chacrita, como se dice. Y lo que pasa es que si no, capaz que no podía jugar. Entonces, muchos de los entrenadores me valoraban por eso, porque era bastante efectivo. Por la lectura, por la lectura del fútbol. O sea, de ver el partido. Recuperaba mucho y después no perdía la pelota. Siempre estaba cubriendo alguna posición que podía quedar en desventaja. Entonces, bueno, capaz que mi mejor partida era cuando no tocaba la pelota. Pero, ¿cuáles fueron, por ejemplo, tres claves del éxito de lo que fue Nacional este año? Bueno, yo creo que los jugadores, en primer lugar, porque realmente los que más sufren y los que más críticas reciben son ellos. Habían empezado un año muy malo y se supieron sobreponerse, apretarse en los momentos duros, hacer una caparazón impenetrable y siempre para adelante. Y después, realmente, la ayuda de todo lo que es Nacional, de los dirigentes, tratando de que no se vaya ningún jugador, de que estuviéramos cómodos, que fuéramos a Miami todos, que era importante para nosotros. La gente de los céspedes, que cuidan a los jugadores como si fueran sus hijos. Los cancheros, los cocineros, la hinchada, a cada cancha que fuimos, que, bueno, en la camiseta están todas las canchas que tuvimos que visitar afuera, yendo y alentando. Toda la gente que trabaja en Nacional aportando su energía, eso creo que fue fundamental. Guti, pertenciste a la selección uruguaya también, ¿no? Sí, claro. Porque justo tenemos ahora en el móvil a alguien que también... Sí, yo le preguntaría, si vos la recuperás en la mitad de la cancha y lo ves a Forlán, se la das. Sí, claro, obvio, obvio. Bueno, en este momento se la vamos a pasar a Dieguito Forlán, que lo tenemos ahí. Le damos la bienvenida, desayunos y formales. Placer enorme. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias, saludos para todos y felicitaciones, Álvaro, por el título. Lamentablemente, el Peñarol lo sufrió, pero bueno, hay que felicitar a los campeones. Qué lindo. Diego, se viene el adiós. Gracias. Gracias.